hola hijo cómo estás hoy día te voy a preparar una cosa que te va a llevar un poquito a la infancia la infancia cuando eras un lactante mayor te hacía mucho esta receta que es un pesto de espinaca cruda me gustaba mucho porque uno a ti te gustaba harto y otro porque era muy útil y cada vez que yo tenía una preparación que no llevaba suficiente verduras agregaba este pesto encima y el problema resuelto entonces la espinaca te voy a mostrar un poco como ven aquí está es una espinaca yo aquí tengo un bol lleno de espinacas bueno la espinaca a diferencia de la selga no tengo una selga aquí para mostrarles pero tiene esta forma miren parece un lindo arbolito un álamo o un pino quizás ven que en esta forma de una hoja alargada y triangular que termina en punta además tiene un tallo que es verde y es delgado la selga tiene una hoja que es redondeada y bastante más grande y tiene un tallo grueso y blanco en general ambas vegetales tanto la selga como la espinaca se utilizan mucho para acompañar guisos que van cocinados como cazuela charquicán carbonada guisos pasteles etcétera niñito envuelto también pero normalmente no se utilizan como ensalada en forma cruda sin embargo yo esta preparación la hago con la hoja cruda porque me gusta mantener su esencia su sabor y también la mayor cantidad de nutrientes posible por eso hago esta preparación en crudo en todas las preparaciones que se utilizan hojas cocidas generalmente se pueden usar de forma indistintas tanto a selga como espinaca culinariamente hablando nutricionalmente hablando la espinaca le gana por mucho a la selga ya tiene muchos más nutrientes que le puede contar más ratito por lo tanto cada vez que hay una preparación que da a elegir entre espinaca o acelga nosotros lo hacemos con espinaca de hecho rara vez compramos acelga porque tampoco les gusta mucho pero no importa la gracia de encontrar un vegetal que la supla en su contenido nutriente y de hecho la super en su contenido de nutrientes y que les guste como la espinaca entonces voy a hacer este pesto y como yo les dije súper versátil lo pueden guardar en un potencito de vidrio y es como un acompañamiento por ejemplo si hay tallarines yo le pongo pesto si hay puré le pongo una cuchara de pesto encima si hay papitas le pongo pesto como en vez de mayonesa y así sucesivamente por lo tanto es como si yo tuviera un frasquito concentrado de nutrientes y sabroso entonces cada vez que cocino algo le agrego un par de cucharaditas y de inmediato enriquezco nutricionalmente mi preparación primero lo primero es lavar la espinaca voy a mostrar ya el primer paso para hacer este pesto de espinaca es lavar muy bien la espinaca yo la dejé remojando un rato importante en agua básicamente para que la tierra que trae entre medio de las hojas se caiga en el fondo del recipiente con agua y la espinaca es un vegetal que es bastante nutritivo tiene mucho hierro tiene ácido fólico tiene vitamina c y también tiene mucho carotenoides los carotenoides son pigmentos que son amarillos no se ven aquí porque están opacados por la clorofila que tiene el vegetal pero quizás se han dado cuenta que cuando lo dejan mucho rato en el refrigerador se empieza a degradar la clorofila y empieza a ponerse la hoja de color un poquito amarillenta o naranja eso porque empieza a aparecer el color de los carotenoides pero así como tiene muchas cosas buenas también tiene muchas cosas con las cuales hay que tener cuidado por ejemplo en general es muy sucia trae mucha tierra y hay que lavarla bien yo lo que hago es refregarla por cada recoveco por delante por detrás por el tallo para asegurarme de que no le queda ningún resto ni de tierra ni de posibles insectos lo otro es que son vegetales que también tienen pueden tener pesticidas por lo tanto aquellos que son hidrosolubles es importante que queden en el agua por lo tanto un buen lavado nos ayuda a disminuir la carga que pudiesen tener lo otro es que la espinaca tiene mucha oxalato y también tiene nitrato son dos compuestos que no son del todo recomendados los salatos son compuestos que se unen al calcio entonces son antinutrientes y los nitratos son agentes que por ciertas combinaciones reacciones químicas se pueden convertir en nitritos y tener un efecto nocivo en nuestro organismo en general nosotros tendemos a comer la espinaca cruda o sea cocida perdón justamente para disminuir también la posible carga bacteriana o un poco los nitritos pero en este caso yo voy a hacer esta preparación con la espinaca cruda para evitar disminuir la mayor cantidad posible de compuestos positivos hidrosolubles de vitamina hidrosolubles y para eso entonces tengo que terminar de lavar aquí esta parte un poco latera porque tengo que lavar hoja por hoja por hoja y como ven miren hoy esto es solamente una mata de espinacas la cantidad es increíble pero por ejemplo si ustedes la cocinan esto va a reducir su volumen porque va a perder agua y va a quedar apenas un poquitito y eso también afecta el rendimiento por eso me gusta a veces usarla en preparaciones crudas bueno ahora en duda la voy a moler entonces también va a reducir bastante su volumen pero de todas maneras va a ser más rendidora que si la cocina voy a terminar de lavar todo esto y voy a seguir con el pesto ya tenemos lavada la espinaca como les mostré antes y yo lo que hice fue trozarlas en cortes irregulares y preparé aquí todos los ingredientes para que mi ayudante bruno no prepare este rico pesto que le gustaba mucho cuando era bebé y abro no pero no por supuesto ya se la por las manos y va a realizar el pesto ya bruno cuáles son los ingredientes que vas a poner bueno el ajo queso rallado sal pimienta y limón y un poco de aceite de oliva también ya ya por los ingredientes nosotros pero lo primero que vamos a mostrar es que hoy este bol con toda la espinaca no no me parece gracioso a mí eso ya tenemos todas las espinacas listas ya entonces ahora aquí la de todos los ingredientes bueno primero agregaré lo más importante el ajito cómo está el ajo está bien cortado muy bonito luego echaré el queso rallado es mucho importante cuánto queso rallado echamos un sobre entero una sobre entero ahora ahora sacaremos el limón del piperón este es un exprimidor con mucho cuidado para que no se caiga para que este tenga un buen sabor rico y luego la pimienta y la salsa son pasos importantes pero no tanto chale pimienta cuidado que se abre la tapa ya yo creo que está bien con pimienta no te gusta tanto ahora sal una media cucharadita media no 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 mucho mucho menos 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 ay 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 no menos ay no es muy poca ya un poquito más no más porque acuérdate que el queso rallado es salado ya aquí tenemos todo y vamos a batirlo con la poledora acuérdate poner esa tapa que pusimos ahí si la tapa es muy importante para que no salpique todo es muy importante ahí ya vale mételo por el agujero que quedó ahí y empieza a batir con cual botón el 1 ya lo vamos a dejar una una masa homogénea y de ahí le mostramos cómo queda y lo vemos cómo está ya después de que el bruno terminó de procesarlo yo voy a probar y qué tal está toma con cucharas siempre con cucharas y no se vuelve a poner adentro y rico ya vamos a ponerlo en un frasquito de vidrio y después les mostramos cómo lo usamos con las preparaciones miren lo que tengo aquí un frasquito entero no salió de pesto lo único que hicimos al final fue agregarle trocitos de nuez para darle un toque de sabor si quieren puede agregarle almendra u otro fruto seco nosotros le agregamos un poquito de nuez y está listo un concentrado de nutrientes para adicionar en cualquier preparación ahora vamos a comerme un choripán con este rico delicioso pesto vamos a ponerlo también en el arroz blanco queda bien o no para que quede como un arroz verde el arroz verde es muy rico y muy saludable el pesto le trae un sabor a ajo muy rico así que te recomiendo me recomiendo que cuando sea que yo del futuro le echen mucho de este pesto a los hot dogs o a lo que sea que sea esto ahora voy a ponerle choripán así voy a ponerle choripán así y me queda magnífico ahora vamos a probar mmmm mmmm